Sagitario es un signo del Zodíaco que se corresponde con aquellas personas nacidas entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre. Su elemento es el fuego al igual que los signos Aries y Leo. Está regido por Júpiter y su signo complementario y opuesto es Géminis. El origen de Sagitario se encuentra en la mitología griega, pues representa al centauro Quirón, un arquero mitad hombre y mitad caballo, dispuesto a disparar una flecha. Quirón era hijo de Cronos y Filira y destacó por su astucia e inteligencia, lo que le llevó a ser el tutor de varios héroes como Esclepio, Jasón o Aquiles. Sin embargo, Heracles lo hirió por accidente y Quirón no pudo soportar tal herida, por lo que renunció a su inmortalidad y Zeus lo colocó entre las estrellas como Sagitario.